Y en Casa de Leyes queremos contarles qué fue tendencia en nuestras redes sociales esta semana. Bienvenidos a la sección Los Senadores en Redes. Esta semana revisamos el movimiento de algunos de los congresistas en redes sociales quienes nos dejaron ver su gestión a favor de las regiones, sus logros frente al Plan Nacional de Desarrollo y sus posturas durante la actividad legislativa en el Congreso de la República. Comencemos en Twitter donde la senadora Rubi Chahui nos mostró el momento donde junto a la senadora María del Rosario Guerra presentaron una proposición al Plan Nacional de Desarrollo que permitiría mejorar el servicio de transporte escolar en las zonas rurales. Arroba Rubi Chahui. Con la senadora María del Rosario Guerra, arroba Charo Guerra, radicamos proposición en artículo 163 del Plan Nacional de Desarrollo para que se garantice el transporte escolar a los niños y adolescentes que viven en zonas rurales. Por otro lado, senadores de la bancada Caribe como Efraín Cepeda y Mauricio Gómez Amín expresaron con gran emoción la buena nueva que dentro del Plan Nacional de Desarrollo se había incluido un paquete de artículos que, como uno de ellos lo dijo, salvará a Electricaribe. Arroba Efraín Cepeda. Primicia. Buena noticia para el servicio de energía de la costa. Se acaba de aprobar en comisión de ponentes el paquete de artículos para salvar a Electricaribe. Resultado de nuestra defensa de un servicio de energía de calidad para el Caribe colombiano. Arroba Mauricio Gómez Co. Como coordinador ponente del Plan Nacional de Desarrollo, logramos que el Gobierno Nacional asuma el pasivo pensional de Electricaribe por valor de 1.2 billones. Queremos que la empresa sea atractiva para los eventuales inversores. Lo más importante es garantizar un servicio de calidad y eficiencia. Y desde su cuenta la senadora Nadia Ablel nos compartió su intervención durante el control político a la Comisión Nacional del Servicio Civil que se desarrolló en la Comisión Séptima. Arroba Nadia Ablel. Le expresamos a la presidenta de Arroba CNSC Colombia nuestra preocupación por el aumento gradual en acciones de tutela por parte de los ciudadanos que se sienten vulnerados sus derechos en el desarrollo de los concursos públicos de méritos. Requerimos respuestas a los compromisos adquiridos. Y a propósito del Día del Hombre que se celebró el 19 de marzo, les compartimos lo que algunas senadoras trinaron para conmemorar esta fecha. Arroba María Fernanda Cabal. Hoy es un día para destacar la labor de aquellos hombres que contribuyen positivamente a nuestro país desde cada uno de sus roles. Arroba Laura Fortis San. Toda mi admiración y respeto a todos esos hombres valientes, responsables y esforzados que nos complementan y apoyan para que juntos logremos cosas extraordinarias. ¡Feliz día! Arroba Sandra Ortiz N. ¡Feliz día, señores! ¡Juntos somos el futuro del país! Recuerden que pueden seguir a través de nuestras redes sociales el desarrollo de la actividad legislativa del Senado de la República. Síganos en Twitter, Facebook e Instagram como arroba senado govco. ¡Hasta pronto!